¡Kodak! ¡Es tiempo de sonreír! Señoras y está con nosotros Uriel Valentín Bettencourt. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bienvenido al programa. Tenemos muy poco tiempo, pero lo vamos a intentar. Este señor comenzó, es estudiante de Bellas Artes. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Valentín Bettencourt. Bueno, te convertiste en un tipo que empezó a hacer muñecos. ¿Cómo? ¿De qué forma empezaste? ¿Cómo fue que empezaste con muñecos? En 2002, 2001, tenía que hacer regalos y no había plata. ¿No tenías plata para regalar a tus familiares? Claro. Y bueno, se me ocurrió hacer un muñeco. ¿Y? Se me ocurrió hacer un muñeco que tenga, que incorpore pintura con el concepto del objeto. Y le regalaste eso a tus parientes. Sí. Y tus parientes dijeron, ajá. Más o menos. Qué bien. ¿Me pasas la ensalada, Campi? Lo vamos a encontrar a hacer canasta de mimbre. A ver, quiero tirarme uno cualquiera. Quiero verlos. A ver. ¿De quién, por ejemplo? A ver si lo sacás. Acá lo tenemos a Kurt Cobain. Muy bien. Batman. Ese es Superman. Frida Kahlo. Betelgeuse. Betelgeuse. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se han pintado Samano. Muy bueno. Se han hecho Samano. Y este, bueno. Ah, me has traído uno para nosotros. Bueno, acá un petinato. Ah, 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 ah. Mirá que los otros dos se quedan con mi hijo de puta. No sabía que venía. Pero también has hecho a Woody Allen, a todos. Vas haciendo a todos. Si te convertiste, ¿hasta dónde llegaste con esto? Llegué la semana anterior a que yo con no tengo muñeco, mía. ¿Llegaste hasta yo con no? Y el hijo, ya el Lennon. Acá tenemos un... ¿Dónde está acá, por favor? No lo veo. Ahí está, mirá. La semana de la moda. ¿Este sos vos? No. Por desgracia no. Ah, esto es ya. Este es el hijo. Mirá lo que está ahora. ¿Cómo llegaste? Ahí nos dijeron otro Michael Chapman. Otro Chapman. Sí. Muy buen. Mirá. ¿Cómo es que la conociste? ¿Cómo es que llegaste de...? Mi representante tiene unos contactos. ¿Tenés un representante? Sí, Federico Arancibia. Ah, mirá vos. ¿Tienes representante? Yo no tengo representante. Y ahora, solo una pregunta. ¿Sos los muñecos de famosos? Por ejemplo, yo le quiero regalar a una amiga mía su muñeco y te doy la foto. ¿Vos me lo haces? Se puede hacer. Por ejemplo, lo quiero hacer. No, no estuvo famoso. Por ejemplo, el Abanucci. ¿Se puede estar? ¿Se puede? ¿Se puede? O sea, yo también. Muñecos lindos, no muñecas feas. Una muñeca en forma de para Madonna. Y ahora, y vas a seguir entregándole ese. Tenés también el de Woody Allen que tenías por ahí, ¿no? Ese el abrazo que podías dar a Juan. A Campi, perdón. Y por toda la noche le dijo. Pero bueno. Toma. Se lo podríamos regalar a él. ¿Y este qué es? Brulé. Ah, yo creí que era el arquero de River. ¿Cómo se llamaba? Comiso. Yo creí que era Comiso. Este es Brulé, pero este está muy bien. Muy bien. Si lo tiene Chocón, lo tenemos que tener nosotros. Por supuesto. Por supuesto. O por lo menos el representante que tiene, tenemos que tener. No, no, no. ¿Cómo, Chocón? De unas fiestas que se están haciendo en Argentina, de nueva electrónica. Ah, me gusta, me interesa. Y una nueva movida. ¿Estás en la movida electrónica también? También. ¡Uhú! ¡Flanders! ¿Qué pasó? ¿Flanders? No. Pero vamos a, como no hay manera de repetirlo. ¿Estás en la movida electrónica? Sí, también. ¡Uhú! ¡Está pegando! Gold y se DJ. ¡Sacrigencio! Vamos, amigos. No tengo ni... Bueno, ¿qué me conté? No. ¿Qué te das cuenta? Hola. Y nada, se me terminó el tiempo. Hola. Y era campi, encima que dije juampi. Y no pude terminar de hablar. Voy a ver si lo convenzo. ¿Cuál será más para vos? Hola, espectacular. Que lo elija él. Que lo elija él. Claro. Brillante. Muy bien, he hecho a mano también. Sí. Y vos, algo más tranquilo, porque vos ya estás bastante chica. Gracias. ¿Cómo dirás, Chiché? Chiché. Es mi regalo. Basta de... Ah, a ver, ella me traje un regalo. Por favor. Es de actor Disney. El hermano siniestro de Disney World. Che, ¿pero qué pasa hoy? ¿Se convirtió en un taller este programa? Es para vos. Es una religión histórica. ¿En serio? Sí, sí. Yo estoy en una secta que admiramos a actor Disney. El hermano siniestro de Disney World. Con esa remera. Esa droga no existía de nuestra época. Sé que nosotros éramos hombres de elegancia. Hombres de bien, era. Vamos a la remera de bien. Sí, oye, el aplauso. En esa remera sos parte de la secta. Mañana te agregó el programa. Lo que estaba esperando, lo que estaba esperando. Muchísimas gracias a Trigo Calleja. Y el campi. El soporte para el señor Campi. Y que le vaya muy bien con HDP. Muchas gracias por el regalo también. Y nos volvemos a ver mañana, como siempre, en un mundo perfecto. Adiós, cariño. Adiós, cariño. Adiós, cariño. Adiós, cariño.